¿Cuáles son las subidas que se han ido produciendo? Llevamos años muy buenos, excepcionales, cuando uno toma un poco de perspectiva, pues las subidas que se han ido produciendo, con sus sobresaltos, por supuesto, pero las subidas que se han ido produciendo, resulta difícil pensar que puedan seguir ilimitadamente, ¿no? Llegará a un punto en el que tendremos una corrección y resulta difícil saber si la que hemos tenido es suficiente o no, resulta prácticamente imposible. Si algo nos han enseñado los ciclos en el mercado de las criptodivisas es que hay que estar preparados para correcciones muy, muy fuertes. Yo creo que la que hemos tenido quizá ni siquiera la englobaría en una corrección fuerte como las que hemos podido tener en otros periodos. Y, por tanto, quien esté considerando aumentar su exposición o aumentar el porcentaje de la cartera o comprar más, pues tiene que hacerlo pensando que en algún momento puede sufrir pérdidas muy severas, pero que siempre, que no hay atajo, que tiene que pensar en el largo plazo y analizar muy bien los proyectos en los que decida invertir. Es verdad que muchas veces se comporta al revés, se comporta casi como una acción con una beta muy alta en la que las noticias buenas influyen o mejoran el precio de las perspectivas que puedan tener las criptodivisas y las negativas al revés, bajan el precio cuando lo que se estaría buscando originalmente era un activo no correlacionado con el resto del mercado. Y, entonces, en ese sentido sí que hay un debate apasionante de si se están convirtiendo más en una acción con una beta muy alta en vez de ser ese activo alternativo que se busca. Si seguimos viviendo en un periodo, digamos, se alarga este rally que llevamos viviendo, sin duda veremos más iniciativas por parte de países. Sin duda, según veamos más turbulencia en los mercados, países con inflación, que si se termina siendo persistente como parece y en algunos casos puede dispararse incluso por encima, sin duda va a ser atractivo y yo no dudaría de que algunos países puedan intentar seguir los pasos del Salvador en adoptar, bueno, en distintas iniciativas que al final lo que buscan es acercar o hacer atractivo para inversores, para la inversión extranjera, entrar en esos países, comprar alguna clase de activos e institucionalizar, seguir dando pasos en esa institucionalización de las criptodivisas. Cuando tengamos un marco un poco más claro por parte de Estados Unidos, seguramente muchos inversores institucionales decidan si dan pasos adicionales. Creemos que esto, bueno, va a seguir siendo un proceso, se van a ir dando pasos poco a poco, pero el que se vaya aportando claridad, el que el regulador vaya, digamos, dando pasos en ese sentido, al final es parte del camino que estamos caminando, que todavía nos quedarán años seguramente, pero que es importante, que es inevitable y que a la larga es positivo. Si entrásemos en el cripto invierno que mencionabas al principio, yo creo que la haría descarrilar. Al final, bueno, uno tiene que ponerse casi en la mente o las botas de un director financiero, un CEO de una empresa cotizada ahora mismo en Estados Unidos, sobre todo de algunas de las que han sido más populares con los inversores retail, pues hablamos de GameStop, hablamos de IMC, y que al final casi su deber fiduciario respecto a los accionistas es maximizar el precio de esa acción. Si hablar de cripto, si adoptar, tener iniciativas en criptomonedas, si tener parte de la caja en cripto va a ser recibido bien por su base de accionistas y eso implica que va a subir la acción, pues casi tienen un deber de mirar al sector, de adoptarlo, de ver qué iniciativas tienen que hacer. Entonces están prácticamente obligados. Creo que hay una lección que les voy a extraer, que es Bitcoin y Ethereum. Se habla mucho de que se puedan desbancar, de que puede haber proyectos, bueno, yo creo que hay poca duda de que están en cierto modo para quedarse, son proyectos que van a seguir siendo los reyes, el rey o el príncipe, o como los queramos definir de ello. Y por tanto, sí creo que con la mirada a largo plazo, pues son proyectos que el que quiera estar en, tener parte de su cartera en cripto, sigue teniendo que tener en cuenta Bitcoin y Ethereum y eso sí me atrevo a decir que podemos darlo por seguro que en 2022 seguirán siendo los grandes dominadores del mercado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video